En el futbolista Johan Rojas, finalmente llegó a la Sultana del Norte, después de también lo que fue su paso por el equipo de Deporte Equidad, así que rechazo ofertas importantes del más grande de Colombia, Atlético Nacional y de la Máquina Celeste. Escuchamos las palabras de Johan Rojas. Bueno, primeramente gracias, gracias por el recibimiento. Creo que es algo hermoso, algo que había soñado, estar en un equipo grande, y llegó al equipo más grande de México a ganarme un puesto, porque como te digo, todo es con trabajo y vamos a darle mucha alegría a la afición.